Hola, muy buenas tardes WordCampers de España y todos los que nos estáis viendo que venís del otro lado del charco que estaba leyendo ahora en el chat de YouTube la cantidad de gente que hay desde Colombia, desde Estados Unidos, desde México, desde Venezuela desde Cuba, muchísimas gracias por acompañarnos y por participar de la que va a ser la fiesta de Wordpress en España Quería daros la bienvenida a todos, a todas las personas que os habéis unido a WordCamp España Online 2021 Para nosotros es un honor y es un placer contar con todos vosotros aquí Ya sé que la fiesta empezó ayer, espero que os gustara La verdad es que hemos preparado con mucho cariño, luego hablaré un poco de eso Todo lo que tiene que ver con el late night show de Wordpress que hicimos ayer con Nahuay Badiola y con Nora Ferreiros La verdad es que creo que fue muy divertido, creo que estuvo muy bien y que todavía vamos a hacer más cosas, vamos a ver más cosas de aquí al viernes Pero voy a hacer una presentación muy muy breve de la WordCamp, quiero comentaros algunas cosillas No son demasiado importantes, pero sí que son algunas cosas que solemos comentar siempre al cerrar la WordCamp Cuando ya estamos muy cansados y la gente se va desconectando y quiero mencionarlas un poquito antes de empezar Entonces voy a compartir con vosotros una pequeña presentación que tengo aquí y de esta manera me puedo apoyar un poco en lo que quiero contaros Lo primero, como os decía, daros la bienvenida Y lo segundo, hablaros de una cifra 575, una cifra muy importante, no por la rima, sino porque sabéis que 575 son los días que hace que se cerró O que se celebró la última WordCamp presencial que ha habido en España, que fue WordCamp Málaga 2020 575 días de WordCamp Málaga 2020, que es muchísimo tiempo Recordad que para los que estuvimos allí, la verdad es que tenemos bastantes recuerdos de aquella WordCamp Porque fue una WordCamp que se celebró una semana antes del confinamiento, una semana antes de que se cerrara España Cuando se cerró el WordCamp Málaga y vino todo lo que nos vino después En muy poco tiempo decidimos montar una WordCamp online Fue la primera WordCamp online en España en 2020 Que la verdad es que fue una aventura muy interesante En 50 días, solo en 50 días, organizamos la WordCamp Y fue la primera WordCamp que había nacido 100% online Ya se estaban migrando otras WordCamp a formato online Pero esta, esta que creamos entre todos, fue la primera que nació online Y yo creo que se notó un poco en la forma en la que se desarrolló El formato en el que conseguimos desarrollarla Para todos nosotros, la verdad es que fue un orgullo ver el éxito y el cariño con el que lo recogisteis Podríamos haberlo dejado así, podríamos haber parado las WordCamp online Haber hecho eso, habernos echado a dormir Haber disfrutado un poco del éxito, por decirlo de alguna forma, que cosechó Y de lo bien que nos lo pasamos Y sobre todo, podríamos haberlo hecho arrastrados un poco por el hastío Por el aburrimiento de los cientos de eventos online que hemos tenido En estos 500 y pico días que han pasado, ¿verdad? Estos 520 días aproximadamente que han pasado desde WordCamp España Online 2020 Pero, ¿sabéis qué pasa? Que la comunidad de WordCamp España no sabemos hacer eso No sabemos aburrirnos y estarnos quietos Aquí nos gustan más las fiestas que un guapú de colores Y decidimos hacer una última WordCamp online en pandemia Que no fuese fácil de olvidar Y cuando os decía que nos gustan las cosas difíciles Y que nos animamos y que nos sobreponemos a la adversidad Cuando ya casi nadie quiere hacer eventos online Porque se supone que la gente está aburrida Nosotros decidimos, no, la gente lo que tiene son ganas de hacer cosas nuevas Y por eso vamos a hacer cosas nuevas en la WordCamp Y esto digo que está en el espíritu de WordCamp España Esta mañana hablando con José Conti Que es el fundador de WordCamp Barcelona Que es una de las meetups más antiguas que hay en España Nació en el 2013 Tuvimos una WordCamp España en el 2012 Por esas fechas, 2010 Me parece que se cerró en Barcelona O 2011, 2012 en Sevilla 2013 aparece Meetup Barcelona Y a la primera reunión de Meetup Barcelona José Conti fue el solito Había quedado con otras dos personas Uno de ellos era Joan Artés Joan se puso enfermo, no pudo ir El otro no tuvo un problema de tráfico Y la primera reunión de Meetup Barcelona Que era para celebrar el décimo aniversario de Wordpress Se celebró con una única persona En una de las comunidades hoy en día más grandes de España Junto con la de Sevilla probablemente Pero no importa Podíamos pensar que en aquel momento Conti dice Oye, pues es que esto, menudo desastre No vuelvo a montar nada parecido Pero sí, siguió trabajando en ello Y montaron decenas de meetups Nosotros nos crecemos La comunidad de Wordpress en España Nos crecemos un poco ante las dificultades Y por eso vamos a intentar remontar Todo este hastío que comentábamos antes Para disfrutar de un evento online Y para eso, pues hemos creado No solamente el Late Night Show Que yo creo que fue un formato divertido Algo que no se ha visto nunca Algo, yo creo que entretenido No sé si tanto como para aprender Pero sí esa parte un poco más de entretenimiento Me encantó el ambiente que se formó Que se juntó ayer en redes La verdad es que la gente estuvo muy divertida Comentándolo Y luego, después del evento Nos pasamos por Zoom Ya sabéis que todos los que habéis comprado Las entradas Tenéis un acceso a Zoom Para hacer el networking Al pasarnos a Zoom Estábamos aproximadamente 50 personas Con un ambiente fantástico Charlando, recordando un poco La parte más social de las WordCamp Que es lo que al fin y al cabo Se supone que no tenemos En la WordCamp online Pero que nosotros tratamos De acercarnos a eso Y además, por supuesto De lo que es el Late Night Show Hemos preparado pues un programa Yo creo que muy interesante Con 38 ponentes Nada más y nada menos Repartidos en dos días Este que empieza hoy Y el que tendremos mañana Repletos de caras conocidas Pero también de caras no tan conocidas Que esperamos que podáis descubrir En los que tenemos una confianza Absolutamente plena Porque sabemos que lo van a hacer de maravilla Porque nos han mandado Unas charlas muy interesantes Quiero resaltar que de los 38 ponentes 18 son mujeres Lo que supone un 47% del total Nos hubiera gustado llegar Por lo menos al 50% No ha sido posible Por distintos motivos Pero estamos bastante satisfechos Con ese 47 Y esto es importante Porque queremos crear Una comunidad WordPress Cada día más inclusiva Y más igualitaria Y este paso El poder Ayudar A que haya referentes femeninos En los paneles De las WordCamp Es muy importante Para que todas esas mujeres Que están haciendo cosas maravillosas En el ecosistema En el mundo WordPress Se den a conocer Den un paso adelante Y se suban a los escenarios Así que Muchas gracias a todos Por haber A todas y a todos Por haber participado Como ponentes Haberos propuesto como ponentes En particular A todos los que habéis sido aceptados Y queremos aprovechar También para recordaros Que según el código de conducta Que has aceptado Al comprar la entrada Estás comprometido A proporcionar Un ambiente amigable Seguro y acogedor Para todas las personas Que participen en el evento Independientemente de su sexo Orientación sexual Discapacidad Etnia Religión Sistema operativo preferido Lenguaje de programación Incluso eso O editor de texto ¿Qué personas Van a estar alrededor de la WordCamp? Pues ya tenemos Más de 1.600 entradas vendidas Más de 1.600 participantes activos Que van a estar En un evento Que ha sido patrocinado Por una serie de marcas comerciales Que son las que hacen Que todo esto sea posible Porque son las que ponen la pasta Y aunque una WordCamp online Es muy económica de montar Necesitamos cierto respaldo Para poder llevarla adelante Así que quiero agradecer particularmente A los patrocinadores Dina Hosting Elementor GoDaddy Ionos Savandijers Sered SiteGround Joast Weglot Jif Rayola Networks WP6Admin LocusGust MyBooking.es Kiwasan Y Hostinger Muchas gracias a todos vosotros Y muchas gracias Y esto era lo que os decía antes Que quería comentar Al principio de la WordCamp Y no al final A todos los organizadores Que son los responsables De que esto Haya salido adelante Y son estos que aparecen aquí Y quiero Quiero decir sus nombres Por orden De izquierda a derecha Según veis en vuestras pantallas De arriba a abajo Ana Gavilán David Pérez José Luis Rosada Francesc Barberó Rafa Poveda Nilo Vélez Luis Miguel Climent Mariano Pérez Ricardo Vilar Y Rocío Valdivia Nuestra mentora Y enlace con WordCamp Central Pero además quiero hacer Una mención especial A una persona que Debería haber estado aquí En las fotos Pero por motivos Familiares No puede estar Que es Julio de la Iglesia Y quiero hacer este Este apunte particular A Julito A mi amigo Julito Porque Julio Ha sido el alma De muchas WordCamp Online Durante todo este periodo De pandemia Ha sido uno de los motores Que ha estado detrás De toda la parte técnica De toda la parte de realización Que hacemos Para poder transmitir Por internet En streaming esto Y ha tenido Pues es como os digo Un problema personal Durante estas semanas Y esperamos Que Pues que lo supere Queremos mandar Un abrazo muy fuerte A él Y a su mujer A Mónica Porque os esperamos Para poder volver A subiros el carro En el próximo vuelo Que tengamos Julito Un abrazo muy fuerte Pero además de esto Además de los organizadores Hay una comunidad De voluntarios Que son los que hacen Que los que estamos organizando Podamos de alguna forma Sacar el trabajo adelante Gente como Javier Esteban Como Fede Padilla Como David Mota Juan Carlos Nieto En Eko Garrido David Viña Iñaki Martín Nuria Ramoneda Vicente Sanchís Mónica Saavedra Jesús Amieiro Alberto Gómez Jorge Raposo Y Berta Minguela Muchas gracias A todos vosotros Voluntarios Porque sois los que Hacéis que todo esto Sea posible Y no me quiero enrollar más Porque hemos venido aquí A disfrutar de las charlas O no a abrir esta paliza Pero quería que todos Los que estáis ahí Todas las personas Que estáis ahí Oyeran los nombres De las personas Que han hecho posible Esta WordCard Y mandarles un abrazo Muy fuerte Un beso Y un agradecimiento Personal Porque me habéis ayudado mucho A poder coordinar Todo esto De la mejor manera posible Y nada Recordad que tenemos Dos tracks Esto es donde estáis viendo Esto es el track A O el track 1 Tenéis otro track B En la página En spain.workcamp.rg Donde podéis acceder Arriba en el menú Tenéis el acceso A los dos tracks Y desde ahí Podéis escoger Cuáles son las charlas Que podáis ver Vais a ir viendo Tenéis ahí el programa Pero además Nosotros iremos emitiendo Un pequeño carrusel Con las horas Y las charlas Que hay en cada uno De los tracks Escoged el que más os guste Y recordad Que en paralelo Tenemos de manera continua En la sala de Zoom Donde podéis estar interactuando Practicando el networking Con el resto de personas Que estén viendo La WordCamp Así que podéis estar saliendo De una charla Para que ya nos interese El tema Lo que sea Podéis ir a Zoom Después de cada charla Los ponentes Desde cada una de ellas Pasarán a Zoom A responder aquellas preguntas Que se pueda Y con esto Nos ponemos en marcha Si os parece ¿De acuerdo? Os dejo con un carrusel Y a la vuelta Empezamos con las primeras charlas Donde vamos a empezar Con en concreto Las charlas de Dani Serrano A continuación de Dani Serrano Elena Altuna Mónica Saavedra Y Sonia Díaz Aquí en el track A Y en el track B Tendremos a Iñaki Martín A Marta Torre Y a Andrés Perdón Andros Fenollosa Nos vemos a la vuelta De estas charlas rápidas Hasta luego ¡Suscríbete al canal!